Hola, público de Revista de la Una en Zona Franca, bienvenidos. Y bienvenida Rosy, bienvenida Anita de nuevo, como todos los jueves. Y también bienvenido a nuestro invitado de hoy, que es Alberto García, de Asociación Filosófica Nueva Acrópolis. Bueno, Organización Filosófica Nueva Acrópolis. Lo invitamos por la relevancia de un tema que hoy en día a mí en lo personal me preocupa. Bueno, digo, me deja dormir, pero sí, sí, sí es relevante los datos que encontramos en la encuesta nacional de la juventud 2010. Resulta que más de, un poco menos de 8 millones de chavos del grupo de entre 12 y 29 años que se consideran los jóvenes, no estudia ni trabaja. Y Guanajuato como estado es el segundo lugar de este índice de chavos que no hace nada, que les dicen, Ninis, está muy fuerte. Muy fuerte. Porque entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué está pasando con cómo los estamos acompañando, tanto familiarmente como instituciones formales y no formales de educación o de acompañamiento? ¿Qué está pasando con su sentido de vida? ¿Cómo podemos ayudarlos a construir este proyecto, ¿no? El proyecto de sí mismos, a conocerse más. Entonces, a mí me gusta muchísimo Nueva Acrópolis. Participo activamente en Nueva Acrópolis, voy a sus cursos. Por eso también quería que viniera Alberto, porque justamente lo que hacen es trabajar con los jóvenes, también trabajan con adultos, pero un fuerte de Nueva Acrópolis es trabajar con los jóvenes. Entonces, Alberto, yo quería preguntarte, digo, no sé si quieran antes empezar ustedes a preguntarles algo, Alberto. Yo sí quisiera, antes de entrar relleno en el tema de los jóvenes, de estas cifras y de cómo Nueva Acrópolis está apoyando en esta causa, ¿verdad? Cómo está teniendo alternativas muy interesantes, que ahorita nos vas a hablar más de eso, Alberto. Pero me gustaría, antes que nada, decirle a nuestro público qué es Nueva Acrópolis, quién es Nueva Acrópolis. O sea, es una asociación, es una institución a nivel local, estatal, nacional. Cuéntanos un poquito más de ustedes, por favor. Mira, Nueva Acrópolis es una organización filosófica internacional. Nueva Acrópolis se encuentra en más de 60 países alrededor del mundo. Llevamos más de 50 años haciendo filosofía en el mundo y ya más de 25 años haciendo filosofía aquí en México. Esta organización es una forma de poder contactar con los grandes filósofos que han tenido la historia, poder aprender de ello lo que han dicho a través de la historia y poder aplicar las enseñanzas que ellos nos han dejado. También Nueva Acrópolis es muy padre porque hay un curso en el que se va, hay un gran acompañamiento en las enseñanzas prácticas que puedes ir aplicando durante todo este proceso, durante todo este curso que tú vas llevando. Entonces, tiene tres líneas básicas de Nueva Acrópolis, que es el voluntariado, la filosofía y la cultura. Bajo estas tres vías, en Nueva Acrópolis se van rigiendo los cursos o las actividades, los proyectos que se van generando para que los que participan activamente en los cursos de Nueva Acrópolis o la gente en general que quiere participar, pues tenga un contacto más cercano con Nueva Acrópolis. Oye, qué interesante, ¿no? Sí, pero tú nos comentando que su información, sus actividades se basa en la filosofía tradicional, ¿verdad? O sea, en todo eso que... Clásica. Clásica, todo lo que esos filósofos, grandes filósofos que han permanecido durante toda la vida vigentes, nos traen sus enseñanzas. Pero, ¿cómo le hacen? Porque yo me imagino a los chavos ahí de, vamos a ver a Sócrates, Sócrates, no sé, pues no, ¿verdad? Supongo que no, porque si no... Porque yo veo esa patía en los chavos. O sea, hoy en día lo comentábamos, en la simple escuela van los chavos a la escuela y a lo mejor hasta su materia favorita, el mínimo esfuerzo. Les da flojera la investigación, les da flojera la actividad, el formar equipos. Que si no hago esto me van a poner un punto menos y si no hago esto, otro posoto. Con seis me conformo, ¿sí? ¿Cómo le hacen, Alberto? Cuéntanos. Fíjate que en Nueva Acrópolis tenemos, digamos que un sistema en el cual es de manera muy práctica todas las enseñanzas que vemos. Todas las enseñanzas que se ven de estos filósofos, estos grandes maestros que han existido a través de la historia, son enseñanzas muy prácticas, ¿no? Yo a veces digo en mis clases que doy ahí con los chicos, que tienen dos horas teóricas, bueno, que aún dentro de esas dos horas teóricas, es dinámicos. Hay dinámicas para poder integrar el conocimiento. Para decir, con esta dinámica, esto quiso dar a entender tal filósofo, ¿no? Pero aparte se quedan los siete días de la semana para que puedan practicarlo, ¿no? Y es donde ahí la gente se va dando cuenta si esa enseñanza era cierta o no cierta, ¿no? Entonces, es curioso, como tú dices, que una filosofía clásica, y el fundador de Nueva Acrópolis decía que clásica no por ser antigua, sino clásica porque los conocimientos o las enseñanzas no pasan de moda, siguen siendo aplicables desde hace dos mil años, ahora y lo serán. Así vivimos muy a fondo los valores, ¿no? Entonces, estas enseñanzas van muy ligadas a la vivencia de los valores, de las virtudes. Pues como dicen, se les dejan tarea, o sea, todo es aplicable. Todo, todo. O sea, tienen una semana para aplicarlo de manera práctica, ¿no? Dependiendo, obviamente, del tema, hay una enseñanza específica que tienen en la semana. Y es súper padre porque estas prácticas, digamos, que van siguiendo, pues tiene que ver con la personalidad, con las actividades, con la forma de ser de cada uno de ellos, ¿no? Porque todos somos diferentes, entonces, como una enseñanza puede arraigar a todo un conjunto. Sí, claro. Y ahí es donde la gente va viendo, los jóvenes van viendo maneras diferentes de vivir, ¿no? Y se van dando cuenta que la respuesta a muchas de sus preguntas, como decía una propaganda que tenemos anteriormente, no todas las respuestas están en internet, ¿no? Las respuestas a veces que uno busca vienen desde adentro, desde la reflexión que uno hace. Que son las más importantes y las más verídicas, a final de cuentas, ¿no? Pero sí. Oye, y eso se los planteo a todos y en especial me gustaría que nos contestaras también, Alberto. Exacto. Justamente uno de los problemas que hay es que los chavos dejan la escuela porque no saben tomar decisiones, por ejemplo. O no se conocen lo suficiente para decir, ¿qué quiero? Quiero embarazarme, no quiero embarazarme. Entonces, bueno, ya sabes, embarazos no deseados. ¿Por qué dejan la escuela? Porque tienen que trabajar, presiones económicas, no hay infraestructura, vaya, lo que sea. Pero yo insisto mucho con lo del proyecto de vida. Si bien cuando estamos chavos nos fijamos algunas metas, empezamos a ver en la realidad que no es tan fácil lograrlas y empezamos a sentirnos, y más a esa edad, con la sensación de fracaso o de, pues, no la hago, de frustración. Entonces, yo me imagino que también te llegan o llegan a Nueva Acrópolis chavos con esta sensación de, no doy el ancho o autoestima muy baja, muy deteriorada, no alcanzo. Entonces, mis papás me mandaron y entonces tengo que hacer esto. ¿Qué está pasando con los chavos? ¿Qué perciben ustedes como Nueva Acrópolis? ¿Qué está pasando con los chavos? ¿Y cómo dan este acompañamiento? Porque dijiste una palabra muy bonita. Ya que identifican, ¿cómo acompañan? Fíjate que, hablando de esto, bueno, los problemas luego son muy variados, pero me gustaría que hoy pudiéramos platicar aquí de uno que es esta falta de acompañamiento de una parte adulta, de una parte de autoridad en los jóvenes. Entonces, tú bien dices, el joven ahora le cuesta mucho a veces decidir el día a día qué va a hacer, ¿no? A veces sí va a estudiar, no va a estudiar, del trabajo, con qué amigos relacionarse, ¿no? Y lamentablemente pasa que los jóvenes ahora se encuentran de una manera, pues, más solos, ¿no? Pudiera sonar un poco contradictorio porque ahora, pues, están en las redes sociales, hay chicos que se conectan todo el día y pareciera que están acompañados por 100 personas, ¿no? Pero realmente, te lo acompañan realmente. Exactamente. Virtualmente. Virtualmente, ¿no? Pero es un acompañamiento que no es a fondo y que no es de lleno, ¿no? Está el caso de muchos jóvenes que sus papás trabajan, por ejemplo, todo el día, ¿no? Habrá demanda que trabajen todo el día. O hay jóvenes que sus papás los tuvieron a muy temprana edad y entonces no están preparados para ser papás y terminan por abandonarlos de alguna manera. Obviamente, muchos les dan dinero, muchos les dan de comer, les dan muchos lujos, pero no existe este acompañamiento cercano de saber cuáles decisiones está tomando mi hijo. O, como tú lo decías al principio, también tiene que ver con las instituciones educativas, porque también el rol, por ejemplo, de los maestros en secundarias, en prepas y hasta en universidades, es un acompañamiento, es una forma, es una educación, tiene que ser una educación formativa, más que informativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la educación básica se forma al alumno, ¿no? Más que informar. Y nos damos cuenta que muchas veces no pasa eso, ¿no? Que no se está formando, más o menos se está informando, se da la clase. Se da conocimientos, ¿no? Pero no se les ayuda a tomar decisiones, a conocerse a sí mismos, a discernir. Me gusta mucho esta palabra del discernimiento, ¿no? Que sí, qué me conviene, qué no me conviene, me conozco, cuáles son mis capacidades, por dónde voy a darle. Y algo bien importante que mencionaban ustedes hace un momento, Alberto, los valores. Que realmente es la parte que te va a formar a final de cuentas. Yo no sé si todos van a terminar usando alguna vez la raíz cuadrada en su vida, pero me queda clarísimo que los valores los vamos a necesitar todos y en todo momento. ¿Y qué está pasando con esa parte? Tengo una cosa, o sea, creo que ese tema que dices es muy importante, porque a veces los papás tenemos cierta escala de valores, pero a veces no estamos tan integrados en el mundo de los jóvenes que no podemos transmitirle esos valores. Hace poquito, en el fin de semana pasado, fui al teatro y vi una obra que se llama Kame Kame Ha. Y es la historia, ¿tú ya la viste? No, pero... Es la historia de un chico de 14 años involucrado en la delincuencia, que dice que tiene siete muertes, hasta tiene siete marcas, una por muerte él se hace. Un gato. Ajá, se hacen las marcas. Pero cómo la obra te presenta, este joven tan pequeño, un niño realmente, y te narra todos sus sucesos como si él fuera Goku y como si estuviera jugando al Kame Kame Ha, ¿no? Entonces, a mí esa obra me dejó una reflexión muy importante. Ese niño, es la ventaja de ser adolescente, el niño sigue presente. Un niño ingenuo, un niño creativo, un niño espontáneo, etcétera, pero convirtiéndose en un adulto, agarrando esa personalidad y esas características del adulto. Y yo dije, incluso le dije al actor, después al final, le dije, gracias por tu mensaje, porque a mí me invita a conectarme. Tengo hijos, adolescentes, entonces es conectarme. No voy a atinarle, no voy a saber qué quiere mi hijo, qué interés tiene. Lo voy a ir descifrando, pero él no me va a decir, fíjate que yo estoy interesado en tocar guitarra y posteriormente hace... No, o sea, ni siquiera lo sabe. Pero si yo como mamá me conecto, puedo empezar a entender su corazón y sus sueños. Supongo que esto hacen ahí, ¿cómo le hacen, no? Porque así lo percibo, como con una conexión. Sí, claro. Hay uno que se llama Conéctate, ¿verdad? Sí, el curso Conéctate es como enfocado para jóvenes. Ahora tenemos este curso, al final los vamos a estar invitando al curso de Filosofía para la Vida, que es este mismo de Conéctate para jóvenes. Pero esta vivencia con el otro, con el adolescente, con la persona que acompañas, puede ser tu hijo, puede ser tu alumno, puede ser alguien muy querido. Sobrino. Tu sobrino, con quien te relaciones, se da con el día a día, ¿no? Con el saber qué piensa, con el saber qué está haciendo, cómo se siente, ¿no? Ganándote la confianza, porque ahora qué pasa a veces con los padres, no generando todos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Se pierde la confianza en los padres, ¿no? De los hijos es más difícil. Se les regañado, ¿no? Se les regañado. O sea, es tu opinión, o no se te escucha, o se les regañado, o es poco relevante lo que estás diciendo como chavo. O al revés, Paloma, también los hijos que juzgan tanto a los padres, que los padres, mira, mejor del ejército, ¿no? O sea, se dan todos los roles. El hecho es que se va, esa brecha se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque los mundos empiezan a ser muy distintos. Hoy en día los mundos son muy distintos. O sea, ya, como lo hablábamos en un programa anterior, hoy los recursos que tiene un adolescente son muy diferentes con los que crecimos nosotros, como Candy Candy. Exacto. Sí, lo que veníamos. Y dígate que Nueva Acrópolis, ahí entra perfecto en esta formación, ¿no? En esta formación con los jóvenes, con este acompañamiento, y no solamente de las personas que trabajamos ahí, sino también estar acompañados de estas enseñanzas que les he estado platicando, ¿no? O sea, ellos mismos van viendo, las enseñanzas van diciendo, esto es cuando lo aplico, me siento de esta manera. Cuando actúo desde otra manera, más instintivamente o más inconscientemente, me siento de esta manera. ¿De qué manera te quieres sentir? ¿No? Oye, ¿no nos puedes dar un ejemplo, Alberto? A mí me gustaría, no sé, algo que se te venga a la mente de una de estas enseñanzas que has puesto a aplicar. Sí, sí. Hay un tema de unos filósofos que son los estoicos, una corriente filosófica, y ahí dentro de esta corriente filosófica hay un filósofo que vemos en clase que se llama Epicteto. Epicteto, una de las enseñanzas claves que nos da es que hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti, ¿no? Y te dice, bueno, las cosas que dependen de ti, si te gustan, pues síguelas, manténgalas. Si no te gustan, pues cámbialas. Las cosas que no dependen de ti, déjalas, suéltalas, porque no dependen de ti. Y en esto nos damos cuenta con la reflexión con los chicos o con los adultos, es que a veces la mayoría del tiempo nos la pasamos lamentándonos por cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Exactamente. Si sales y está lloviendo, hay gente que, por ejemplo, con el día gris se pone triste. Eso no depende de ti que esté el día gris o que esté lloviendo, ¿no? Pero sí depende de ti, pero sí depende de ti, ¿cuántitud? Fíjate, ya hablaban de codependencia en ese tiempo, nada más que ahora le pusieron este nombre. Claro, claro, sí. Y les hacen ver a los niños, bueno, a los chavos, cuáles son estas cosas que ellos tienen que reflexionar en esos ejercicios. Ellos mismos lo van sacando y lo van viendo. ¿Yo te voy a mandar a mí? ¿Desde qué edad, Alberto, reciben jóvenes en el Nuevo Policía? Fíjate que tenemos varios grupos para atender a diferentes tipos de edad, pero hay grupos desde los 6, 7 años, o sea, es un grupo para hasta 12, 13 años, que se van dividiendo ahí y hay un grupo de 14 a 18 años, y luego hay de 18 en adelante que digamos que son los que llamamos los adultos, y todo esto se va a abrir. Oye, entonces, por ejemplo, puede acudir un chico a un curso y también su papá, su mamá, las personas adultas que lo acompañan. O sea, imagínate, ¿no? Que ideal que todo el mundo vaya manejando el mismo lenguaje. Claro, porque... ¿Sí se puede? Sí, sí, por supuesto. Algo padrísimo que luego nos ha pasado en los cursos es que van así la familia, el hijo y la mamá, ¿no? Obviamente diferente porque son grupos muy íntimos, entonces... Sí, cada quien es sucesivo. Sí, cada quien es sucesivo. No se ven y se está monitoreando. Exacto, y ya vi lo que dije. No más agazapados. No más que digas eso. Entonces, es diferente, pero están como en la misma sintonía y entonces van haciendo un trabajo más profundo, porque se entiende, ¿no? Porque luego los jóvenes van en esta reflexión y van y lo comparten con los papás y los papás lo van a entender poco a poco cuando están fuera y van diciendo, ah, mira, mi hijo va haciendo más... ¿Y ahora por qué sí lava los trases? ¿Ahora por qué te estás siendo más responsable, no? Me están buscando mucho que vayas a Nueva Acrópolis. Pero algo que también tratamos es aunque los papás no estén dentro de Nueva Acrópolis, se tiene una relación muy cercana, muy cercana con los papás, explicándoles, diciendo cuál va siendo el proceso también del hijo, ¿no? Claro, que sepan dónde está su hijo y dónde lo están formando, ¿no? Que también ellos estén ahí como un poquito al pendiente de eso. Entonces, muchas felicidades. Qué bonita labor. Oye, Alberto, ¿con qué quieren cerrar? Porque ya se nos saca el programa. Invitándolos. ¿En cuál cama está? Acá. Acá. Invitarlos al curso de Filosofía para la Vida a los jóvenes. Vamos a abrir un curso este sábado, 10 de agosto. ¿Qué es el próximo? Este próximo sábado, 10 de agosto, para que se presenten ahí en Nueva Acrópolis, ahí en la colonia León Moderno, en el boulevard Bocanegra 1207. Ahí aparecerán los correos y el teléfono. Se pueden comunicar antes para pedir alguna información, algún detalle, precios, duración, lo que ustedes quieran. ¿Es accesible? Sí, sí, muy accesible. Muy, muy accesible. Entonces, para invitarlos, 10 de agosto, 11 de la mañana, y los esperamos, y que prueben. Perdón, rapidísimo. ¿Este curso específicamente admite desde qué edad? Desde los 10 años, porque se va a abrir un grupo de 10 a 14 años, de los 10 años a los 18 años. Ah, ok. De 10 a 18. Y pueden llamar, si hay adultos que quieran entrar, pueden llamar, y verán que el próximo miércoles, el de adultos, ahorita están los miércoles, de 7 y media a 9 y media. Ok. Pero ahorita que hablamos de jóvenes, pues de jóvenes. Sí. Claro. Exactamente. Pues muchas gracias, Alberto, por venir, por acompañarnos, por platicarnos de este proyecto muy lindo. Yo sé que tú eres acropolitano de corazón, igual que yo, lo seguiremos siendo. Muchas gracias. Y Ani, nos vemos. Muchas gracias. Felicidades. Y público, pues nos vemos el próximo jueves. Gracias. Acuérdense que estamos en Facebook, en Humano y Punto, y en Twitter, también, arroba Humano y Punto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.